Si quieres conocer más sobre el baloncesto, no solo en lo táctico, no solo en lo mental, sino en lo físico, no te puedes perder esta charla con una eminencia del mundo de la preparación física. Julio Calleja, ¡vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet y hoy para hablar de baloncesto en mayúsculas. Esto es algo que teníamos pendiente desde el... iba a decir enero, ¿no? Enero, febrero, que es cuando vino... No, diciembre, que es cuando vino Cucholín, gracias a Julio Calleja, que estuvo por aquí. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Teníamos pendiente la charla, ¿eh? Efectivamente. Y me apetece mucho, porque vamos a hablar de ti, vamos a hablar de la preparación física y vamos a hablar de... Porque tú, ¿cuántos años llevas en la preparación física? Pues yo creo que toda la vida. Sí, ¿no? Vamos, yo te recuerdo de siempre, me diste clase en el curso de entrenador. Sí, sí, han pasado más de 15 años. O sea, llevabas mucho tiempo. Pues mira, el otro día además he hablado con un amigo en la Federación Bitkine de Baloncesto, con Iñaki Camarero, y le pedí que por favor me diera la ficha, la primera ficha federativa. Y 14 años. Ostras, en 14 años ya he entrenado. Ostras, o sea que lo tenías desde dentro, pero luego te fuiste ya poco a poco orientando más al ámbito, no solo técnico-táctico, sino también al de la preparación. Al de la preparación, más adelante. Bueno, no sé, claro, yo a veces me preparo, cuando me preparo a la sentencia digo, ¿cómo le presento? Es que hay muchas cosas como presentarte, Julio. Me cuesta mucho. Un amigo tuyo y alguien te lo va a dar. Eso lo primero, pero es una persona que de verdad, hay mucha gente que me ha gustado mucho, con el vídeo de Cucholín, que fue una gozada y muchísima gente lo disfrutó, dijo, joder, queremos escuchar a Julio, porque tú llevas, claro, ya no solo que lleves vinculado a la preparación física, a la docencia, es que sigues trabajando en el día a día con el deporte profesional, y no solo en básquet, que es cierto que es tu deporte, ¿no? Pero he estado con muchos más. Sí, yo, evidentemente hago un 70-80% de baloncesto, pero bueno, luego hay una parte profesional con otros deportistas que siempre me ha llenado, ¿no? He intentado ayudarles, sobre todo con deportes individuales, que por cierto he aprendido muchas cosas, que luego he conseguido trasladar cuando he trabajado más a nivel personal con jugadores de básquet. Bueno, yo quiero que aprovechemos este vídeo, porque si tiene mucho cariño, y Julio se lo pasa bien, que esperemos que sí, puede volver otro día a responder preguntas. Yo creo que esto podría estar muy bien para que la gente lo entienda. Quiero preguntarte cosas en general, ¿no? Y luego podemos ir a casos muy concretos, pero tú cuando ves las pretemporadas y ves estos inicios de temporada, ¿los consideras parte de esta pretemporada de los equipos que entrenan juntos dos semanas, diez días y empiezan a jugar a máximo nivel? Bueno, son discusiones y conversaciones que tenemos en los foros específicos, y evidentemente yo creo que tenemos que reflexionar, porque no es posible preparar a un equipo de baloncesto con un perfil de primera línea en el cual el 80% son internacionales, y sin un periodo transitorio se incorporan de un europeo de unos juegos y tienen diez días para hacer una pretemporada y volver a competir. Yo creo que ese tipo de jugadores deberían ajustar mucho más sus modelos y deberían tener mayor tiempo de descanso e incorporarse a la competición más tarde. De hecho, cada vez son más evidentes los casos, y la estadística nos lo está confirmando, de que esos jugadores que se incorporan directamente vienen con un ritmo de competición muy superior al resto de compañeros, pero ya en el mes de tercera o cuarta semana, octubre, ya se empiezan a ver episodios y cuadros clínicos de lesionabilidad, lo cual ya nos está en indicaciones que no estamos haciendo bien las cosas. Y esto de que haya plantillas más largas, es bueno, es malo, ya no piso madrigarse, sino es que ya prácticamente cualquier equipo Euroliga, que yo creo que es el máximo exponente de jugar 80 partidos, tiene todo esto. ¿Esto ayuda o no ayuda? Hombre, es necesario, porque desde el momento que tienes ya más de dos competiciones a ese nivel lo requiere, pero no nos engañemos en baja nivel, porque no hay tantos deportistas de élite. Entonces, a partir del octavo o noveno jugador de campo, sí, tendremos disponibilidad en el banquillo, pero evidentemente el porcentaje de eficiencia no será el mismo y el rendimiento del equipo se va a ver afectado sin lugar. Yo tengo que reconocer, Julio, que a mí me apasiona la parte, porque me gustaría verlo alguna vez, la parte en la que tú, que has trabajado con muchos profesionales, vas a donde un entrenador y le dices, este no está para jugar más de 15 o más de 18. Y el entrenador se lo tiene que tomar bien, se lo tiene que tomar mal, te hace caso, no hace caso. Ese momento, que me parece que es un marrón para el preparado físico, pero estás pensando en el deportista, en el equipo y todo. ¿Tú esto cómo lo has vivido? Porque claro, tú has vivido la época de la que jugaba en 8 y daba igual y la época ahora que yo creo que se piensa más dentro de lo que cabe en el deportista. Bueno, he vivido las dos etapas. Al principio nos costó mucho y ahora yo creo que lo importante es el mensaje, que se le dices con cariño. Tenía que decir que en una situación así, después de hablar con mis compañeros del equipo y haber tomado una decisión entre todos final, yo voy donde el entrenador y le digo, coach, ¿cuándo tienes un momento en el que podemos ajustar? Entonces ya el primer mensaje es más didáctico, él ya sabe que le voy a decir algo y a partir de ahí, cuéntame. No sé cómo has percibido esta última semana, este ciclo de ajuste que tenemos, pero en nuestra opinión, había dos o tres jugadores que tendremos que reconsiderar. Entonces, yo creo que es un proceso psicológico, no de empatía personal. Jamás tenemos que imponerles a ellos, porque evidentemente toman la última decisión, pero sí ponerles en alerta y explicarles que en determinadas situaciones hay algunos deportistas que merecen cierto nivel de atención y por lo menos de reflexión en cuanto a la toma de decisión final. Les haces pensar si es cierto que las instrucciones tienen que ser correctas para que ellos perciban y cuando ellos ven que nosotros les podemos ayudar, están muy abiertos. Claro, es que... Es un problema de mensaje y de comunicación. Claro, es que me parece tan difícil que todo se une con la exigencia. Lo que tú dices, pido tres partidos, me voy a la calle, o sea, no te vas a ir tú, me voy a ir yo, ¿no? Entonces ese pensamiento, el querer ganar, el que yo creo que mucha gente que juega baloncesto, ve baloncesto, piensa que es más sencillo de lo que parece. Y yo creo que hoy en día, yo creo que Cucholín nos dejó muy claro que pégate Milán y estaba en un momento muy complicado que tenía muchas lesiones en aquel momento, nos dejó bastante claro que era muy difícil y hay mucho trabajo detrás de todo eso. Sí, ahora la proporción y la inversión de tiempo para tomar la decisión es mucho mayor. Ahora se estudia mucho más y cuando das un dato ya tiene un respaldo detrás estadístico, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que el punto es el face to face con el coach y si él confía en ti y tú eres capaz de transmitirle el mensaje y hacerle ver que hay una situación de alerta que él tiene que considerar, él tiene que manejar el costo-beneficio. Ahora bien, el problema viene cuando te lanza la pelota y tú, ¿qué harías? Ya. Que también nos ha pasado. Entonces, en ese caso, tienes que ser lo suficientemente inteligente como para la situación, manejarla y decir, pues mira, después de hablar con el jugador y poniendo en la mesa el contrapeso, creemos que hoy 75% o 25 minutos o un intervalo de tiempo de 3 de recuperación en el primer cuarto de tantos minutos en vista. Me haces una pregunta buena. ¿Tú te fijas mucho del jugador para esto? Es que hay algunos, yo creo que hay algunos, o sea, muchos sí, pero hay algunos que hay que jugar. Sí, cuando convives mucho con ellos y... Yo siempre primero les escucho a ellos. Nunca empongo. Primero les escucho y prácticamente yo creo que el sistema moderno es entre los dos hacer la propuesta. Gustos, preferencias, cómo se encuentran, darles dos o tres opciones de entrenamiento es fundamental en la personalización. Ese es un dato clave en este mundo del deporte. Cuando haces una propuesta para un jugador individual tienes que darle un abanico de posibilidades con la misma orientación en el cual se encuentre más cómodo. Determinados ejercicios modificando la pausa les puede gustar más o menos o grupos musculares que se trabajen en la misma orientación pero que ellos se encuentren más cómodos por su anatomía y prácticamente es un win-win que al final hace que el producto sea mucho más práctico para él. Bueno, aquí hay un detalle que supongo que mucha gente ya digo si buscáis Julio Calleja está muy implicado con la Euroliga por ejemplo trabajando mucho con ellos con el aspecto de la asociación de jugadores que creo que esto es uno de los grandes crecimientos que ha tenido el baloncesto europeo. Tú trabajas mucho individualmente desde hace mucho tiempo con ellos. Seguramente uno de los más conocidos es Sergi Vaca que ahora ha vuelto a jugar pero con qué jugadores los que puedas contar que has tenido trabajo con ellos de este nivel individualizado que luego les permite rendir en el día a día con su club o con su selección o con quien sea. Bueno, sí aparte de Sergi que por cierto él juega muy bien 9 rebotes 8 puntos 17 minutos va a ser importante en la liga cada vez que se juega bien para mí es una alegría matinal porque llevas muchos años con él, ¿no? Sí, sí desde el 2017 y a veces que cada vez que le veo jugar para mí es una alegría ahora en la Euroliga que va a ser alguien importante con Billy con Billy Hernán Gómez Pues eso sí que es un cambio físico Sí O sea, tú estuviste en el tiempo cuando cambió de ser un chico En el 2017 Menos O sea, cuando pegó ese cambio brutal porque dejó de ser a ver, jugador grande nunca ha estado con sobrepeso ni nada pero ya muy definido muy fuerte Fue un poquito antes justo que fue a la selección que era un bronce Sí En el año que En Río, ¿no? Eso es cuando estaba en los Knicks y fue a Charlotte en un momento ahí crítico Que él cambia mucho, sí Y la verdad es que Billy va a ser un jugador importantísimo este año en el Barça Tiene que ser un puntal en la Euroliga porque además cuando va con la selección lo ha demostrado Es un pico altísimo a nivel mundial Hombre, yo creo que de aquí Bueno, los dos casos que has puesto, ¿no? Sergi Sobre todo Billy que tuvimos en el canal la oportunidad de charlar con él Va muy bien amoblado Aparte de lo físicamente que Tiene la cabeza Los dos Y luego pues sus padres han sido jugadores profesionales de baloncesto Y tiene un entorno Y lo vive Y luego pues Guillermo su representante hace que también todo ese pack alrededor este controlado Y al final lo ves que en la pista son jugadores que rinden porque conocen todo el contexto y tienen su vida ordenada Es fundamental Luego también tenía una experiencia muy bonita con Sala Medri Hombre En Dallas Mavericks hicimos el pre-camp ahí El último año que estuvo en la Lega con los Mavs antes de marchar a China Y bueno, Sala que es un jugador que a mí me causó muy buena sensación porque su carácter es muy amable y fue una experiencia muy bonita trabajar con él durante un mes y medio en Dallas los dos puntos y bueno pues O sea, trabajabas en paralelo al equipo NBA a la franquicia Sí, sí, sí Sí, en paralelo Bueno, hay modelos Hay veces que el trabajo es más coordinado con ellos Otra vez es más individualizado Depende de las personas Depende de la comunicación No todos los equipos en la NBA son iguales Pero yo tengo un especial recuerdo de aquella experiencia porque fue muy bonita Claro, es que tú que habrás jugado a baloncesto Claro, de repente encontrarte con la evolución de tu carrera vinculado con todo esto ¿No? Euroliga, NBA con selecciones que también han estado Ostras, yo lo pienso muchas veces que me pasa a mí también con la carrera de periodismo diferente Es como que hay que ser muy jardín Es decir, no pude jugar en la NBA pero aquí estoy Bueno, yo nunca me hubiera imaginado la carrera a veces que tengo que estar agradecido porque en mis mejores sueños Pero tampoco me he marcado unas metas Entonces, como he ido cumpliendo etapas y he entrenado Eso sí, de eso estoy orgulloso que he entrenado en todas las categorías de deporte en chico en chicas Desde minibasket a levines cadete infantiles segunda división liga 2 Leboro ACB Euroliga en liga femenina 2 en liga femenina 1 en Eurocup Entonces han sido procesos naturales Nunca he tenido la prisa esa de correr y llevar y bueno pues tengo que estar agradecido porque no me lo he imaginado Ya dañó el título con Search pues ya ni te quiero ganar Sí, sí Eso te iba a decir ¿Cómo una persona estos deportistas recurren a ti? ¿Cómo es esta situación? Te ponen en contacto con ti Tú dirías eres muy conocida en el mundo del ámbito de la preparación física pero ¿cómo es? Porque claro ellos tienen que confiar en ti Muchos no son amigos de toda la vida como ha podido pasar con gente aquí en Vitoria o cerca ¿Cómo es este trato para que ellos también se abran porque tienen que asumir que hay que cambiar cosas No hay una vía común La verdad es que yo creo que es un proceso natural cuando estás muchos años en un sistema y al final estás trabajando con mucha gente y cuando estás en un proyecto estás en contacto con personas que luego van a ir a otro proyecto y te van a llamar y es un nivel de confianza Pero no me ha pasado con jugadores me ha pasado también con entrenadores Tengo que estar muy agradecido pues cuando he estado en el siglo XXI que he coincido con entrenadores que luego han ido a la selección o han ido a la CB y han seguido contando contigo como es el caso ahora de Ricard que trabajaba en dos proyectos con él y que ha estado aquí en el canal y ha ido a Bahrein y bueno pues ha conseguido un éxito porque ha clasificado en el jugador olímpico y pues he podido estar trabajando con él entonces no hay un canal luego pues el hecho de estar en contacto con agentes representantes jugadores entrenadores personas cercanas a ellos pues generan vínculos de confianza que al final pues te hacen estas oportunidades y luego que estás muy al día porque es difícil pillarte a veces aquí o sea me refiero tú estás viajando mucho sí cojo muchas hablas pero es que si no estuvieras así al día yo creo que hoy en día es que esto va muy rápido tengo la sensación yo desde fuera que la preparación física nutrición salud mental que lo podríamos incluso meter aquí yo creo que va todo muy rápido en cuanto a aprendizaje sí va todo muy rápido y aparte de viajar intento todos los días estudiar por lo menos una hora al día saco para leer lo último que sale en entrenamiento en nutrición en planificación en prevención de lesiones en dinámica de grupos para estar lo más actualizado y luego pues aprovecho los congresos me suelo quedar a ver a escuchar a otros compañeros para poder actualizarme claro es que ahí tenéis mucho networking sois un grupo también la gente que estáis vinculados con la preparación física y ahí yo tengo la sensación que compartís mucho entre vosotros hay una relación personal es un gremio que tiene buena relación quizás porque bueno pues estamos en una situación dentro de los staff en la cual tenemos más compañerismo porque no nos permite tener en el día a día la solidez que tienen otras profesiones entonces hay mucha hermandad cuando alguien se queda pues sin trabajo porque ha fichado un equipo o entre nosotros nos necesitamos ayudar si conoces a alguien que está en este momento sin un jugador o con equipo que pueda participar entonces hay buena hay buen colectivo y luego pues el hecho de estar también en la asociación hace que tengamos que hacer equipo y ayudar a los jóvenes en que van entrando claro hoy en día con las nuevas tecnologías pues bueno youtube lo estás viendo ¿no? el alcance que tiene tú por ejemplo para trabajar con jugadores ¿lo haces también aparte en presencial online? a mí me gusta el teatro directo o sea tú vas a donde están ellos otra cosa es que puntualmente podemos recibir datos siempre y cuando al deportista no le agobie mucho porque al final recibe muchos inputs pero para mí el face to face es fundamental o sea tú trabajar en cancha con ellos gimnasio pista o lo que toque con ellos y ver analizar dar feedback es fundamental para mí yo creo que es el gran paso evidentemente la tecnología te permite en momentos puntuales dar información o conectarte en remoto en cualquier sitio y dar informes rápidos pero estar escuchar ver lo que sienten cómo respiran cómo interpretan en el entorno en el que están hay mucha presión hay mucha tensión se juegan mucho interés en los equipos los entrenamientos presionan desde fuera desde dentro y manejar esa situación para que él esté cómodo y poderle en un momento determinado darle la dosis justa lo que necesita en ese punto requiere face to face es que claro y es que tú aparte esto es como otras profesiones que aparte de la suya ejercen también un poco de psicólogo de gente que escuchas de gente tú vienes del deporte claramente con lo cual también yo creo que entiendes dentro de lo que cabe la medida de ese jugador de un Billy de un Ibaka de otros nombres yo creo que has tenido también muy buena relación con él con Calde estuve dos concentraciones de la selección en un europeo y un mundial y el otro ya le metió un mensajito porque ahora que está trabajando para los Cavs aunque voy a ir en New York y tengo muy buena relación con él es que Calde yo creo que es maravilloso entrenar Calde es el prototipo de jugador es una persona que parece perfecta de verdad lo odio por hacer la rusca es un tipo 10 porque además escucha a todo el mundo aprende súper educado y llegará donde quiera en la vida ¿y tú en qué momento te das cuenta que realmente te vas a dedicar a este área? claro porque te gusta mucho el deporte te gusta mucho la docencia te has metido en la docencia venimos de una cultura que aquí siempre hacemos la comparación los Ivo Navarra los Madurieta Pablo Lasso mucha gente y mucha gente incluso del entorno relacionado con el deporte está saliendo aquí tú eres un caso también ¿en qué momento te das cuenta que es? bueno yo tenía claro ya con 14 que me he de cara al deporte profesional lo que no sabía tampoco era el escenario que iba a llegar pero ya empecé a poder vivir el deporte con 16-17 años ya ganaba dinero y entrenaba equipos en aquella época básicamente 80 baloncesto aunque bueno ya trabajaba con deportistas individual en remo y en atletismo y bueno pues ya era autónomo porque podía ver el deporte ganaba dinero así eh con 16 ostras ostras pues eso sí que es muy raro no era mucho dinero pero bueno ya tenía para mis gastos de una persona normal lo que me permitió pues hacer quizá cosas que chicos con esa no podían hacer pero con 14 años serías muy autodidacta también ¿no? bueno pues yo gracias a Dios pude pagarme la carrera o sea te la pagaste tú me pagué el doctorado me pagué el carnet de conducir y no pedí ir a mis padres porque habrá alguno que está flipando viendo esto te que decir porque ahí estamos muy acostumbrados por suerte a que nuestros padres o madres nos paguen las cosas yo mis estudios me los pagué me pagué el máster el doctorado mi primer coche mi carnet de conducir ostras ostras esto yo no lo sabía esto no lo sabía claro es que yo claro dices puedes imaginar quiero ser entrenador en el bascone quiero ser entrenador pero claro tu sueño ha ido cogiendo una dimensión que lo que tú dices que igual no hubieras imaginado no pero porque tampoco me he puesto metas yo creo que y ni te sigues poniendo no 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 estamos somos etapas de la vida y bueno según va llegando si es cierto que intentas determinadas acciones para que se produzcan las cosas y pones de tu parte pero yo no tengo un objetivo a mi me pasó lo mismo aquí lo he contado muchas veces yo cuando empecé el canal hay mucha gente que empieza ya sabes como este mundo voy a ser millonario voy a ser yo empecé porque me lo pasaba bien me quería dedicar a esto evidentemente pero no pensaba que te llevaría y es un poco igual una manera la inconsciente de querer hacer cosas pero sin ese objetivo que te lleva es una forma de interpretar la vida pero la has reventado no no y tu también yo no tengo redes sociales ya no 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 pongo nada en internet no tengo twitter no tengo facebook no tengo nada pero bueno si sigo a personas y tu canal están mis favoritos pero pasas bien y bueno porque me gusta y aprendo de baloncesto y otros escuchar y eso es importante y una de las ideas que tengo con este canal es esta que yo creo que la gente conozca un poco algo más allá de baloncesto más allá de quien mete muchos puntos de quien va a fichar tal equipo que está bien también es muy divertido pero es que yo creo que también esta es la parte que mucha gente por ejemplo yo siempre me dicen es que Huertas en tu caso de Huertas no has tenido otro trabajo con él pero no es casualidad que ya no suena Luis no es cola no era casualidad que estuviera en un mundial haciendo lo que hizo Pau volver como volvió de una lesión tan grave y hacerlo tan bien eso no son casualidades quiero que esa gente entienda este tipo de cosas si hace unos años costaba entender pero ahora ya está perfectamente interiorizado y los modelos de los que llegan a 40 todos tienen detrás esa parte de implicación personal y de consciencia ahora hemos manifestado un nivel de rendimiento bueno ha tenido un pequeño problema durante el mundial con un herpe sí pero bueno un problema inmunológico pero bueno pero es que con cerca de la cuarentena cómo ha estado Pablo cómo ha estado Manu Ginóbil y cómo ha estado Pau Novitsky en la nieve ahora hay un montón de casos que están alargando en el fútbol se está empezando también ese modelo y dices bueno pues hay detrás y sobre todo para mí hay una clave y es evidentemente una persona a partir de los 30-32 sus parámetros neuromusculares en nuestro deporte ya empiezan a tener un periodo de involución pero si tú consigues alargar ese patrón con una buena composición corporal una buena capacidad de concentración una buena nutrición y un entrenamiento óptimo bajando tu cantidad total de entrenamiento esta gente tiene que entrenar menos eso sumado a tu experiencia vital ahí hay 3 o 4 años entre los 33-37 estoy pensando en Rudy con todo esto que me estás diciendo estoy pensando en Rudy que confluyen dos aspectos al máximo nivel antes condicionalmente eran mucho más pero en proporción al nivel de experiencia vital era menor sin embargo en esa etapa de 33 y tenemos rendimientos excelentes en fútbol la vida por ejemplo en el caso de Aduriz que es mejor longevo pero que ha conseguido y es en esa etapa de 33-38 y hay un ratio que si lo consiguen lo que está haciendo Jul Rudy y Chacho lo que han dado en los últimos 3 años lo que pasa es que Rudy encima lo ves que se cae al suelo se tira todavía sigue porque su capacidad con Rudy no le conozco no he coincidido con él en la selección porque cuando nosotros se acabó nuestro periodo ellos empezaban en la absoluta pero lo que me llega es que ese punto es el que los deportistas se tienen que conseguir y 4 años más en ese nivel aparte de tu contrato económico es poder optar a los títulos que están ganando y luego yo creo esto lo hablé con Rudy que en el libro que te he contado que el entender que no es el mismo Rudy hace 10 años que hay jugadores tú lo sabes que yo quiero ser el mismo ya pues Ivaca por ejemplo no es el mismo Ivaca de los 20 años que llega ahora a la Aurolea no digo que mejor o peor sino distinto y evoluciona en su modelo a eso voy a eso voy que yo creo que esta es otra de las claves otra pregunta que te quería hacer y para ir terminando y no robarte mucho más tiempo Huertas es un caso también ¿cuánto importante es la nutrición? porque Huertas nos contó aquí en el canal que bueno había pasado una dieta vegana completamente y que esto le había cambiado la vida no sé si tú estás de acuerdo esto es así bueno pero no en el deportista en el ser humano en el ser humano hablan yo voy a muchas conferencias trabajamos con nutricionistas y y veo muchos eslogans que dicen el 50% el 60% de lo que comes eres la proporción yo creo que nadie la puede decir dependerá del organismo del momento de tu metabolismo pero que tiene un peso específico fundamental sí y sobre todo no en periodos cortos sino que en la vida tú ves observas las personas que han tenido en periodos largos de vida hábitos nutricionales saludables que hoy día la información está todo el mundo y lo ves en el aspecto físico en su cara en su tejido en la forma y eso en los deportistas hace que Marce con un porcentaje con un porcentaje de grasa que no lo conozco no, no, pero eso sí pero le ves la dimensión que ha cogido su figura en el juego el Tenerife y está siendo ojalá le pueda dar a Chus dos, tres años más no, no es que da la sensación porque porque el rendimiento ha sido excelente tuvimos un congreso de preparación física a Chisco es el actual presidente de la asociación y una mesa redonda estuvimos hablando de este caso longevidad en juegos de baloncesto en la CB y salió el caso de Marce es que es Oliver pero es que Oliver tampoco llegó hasta el nivel de superélite pero Oliver estuvo en la mesa redonda hablando con nosotros y precisamente bueno él hablaba de su experiencia o Sergi Vidal Sergi Vidal tuvo que vivirlo a Dusko hay que decir que eso te quita te quita años de vida deportiva sí, sí porque los modelos de Dusko son muy exigentes y quizás puedan ser dos, tres años más en otro mundo claro, a eso voy me refiero a que hay casos el de Luis también vivió la época más intensa y luego que a Sergi lo ves más o menos que hay gente tú los conoces muchos ex deportistas que les cuesta levantarse de la cama sí, por desgracia esa es otra de las partes en la que estamos trabajando ahora en la parte de ese entrenamiento calidad de vida y calidad de vida post porque tienen que seguir trabajando y mira aprovecho estos canales para que los escuche mucha gente para concienciar a los jugadores y a los entrenadores de que por favor en nuestro deporte especialmente con la gente muy alta de alta dimensión cuando se retiren sigan trabajando especialmente el sistema cardiovascular es que hay muchos que ganan mucho peso pero ya se ve menos hay que trabajar el corazón con gente alta después a lo largo de la vida actividades sin impacto pero por favor seguir trabajando el corazón que es fundamental y luego tienen que tener un programa adecuado de ese entrenamiento que de forma paulatina vayan volviendo a la normalidad sin descuidar su nivel de actividad física hasta el final de nuestros días porque los deportistas estamos hipotecados a seguir entrenando y sobre todo la parte de la espalda que mantenga el tono muscular porque luego el sistema de los huesos sufre mucho cuando empezamos a perder tono y aparecen los problemas con gente alta la calidad de vida es fundamental si estás hablando de gente más de 2 metros si, gente de dimensión alta sobre todo es que es cierto que sobre todo yo creo que la época esta generación la anterior hubo muchos que me refiero en Europa incluso que decías ostras que la ha pasado de un año a otro ha cambiado mucho mira, hablando de este tema que además me gusta mucho en las cenas y en los viajes y en los hoteles preguntarles a ellos cómo están recientemente he coincido con dos estuve con Dino Raja en Zagreb con los Boston Celtics y bueno estructuralmente me dijo que está bastante bien pero sin embargo coincido con otros hace poco Estados Unidos estuve cerca de Charles Barclay y su movilidad daba es que ha cogido ha cogido mucho peso está de comentarista en la espía y le vi un jugador así coincidí también con Saquil O'Neill que pero Saquil O'Neill es seguramente el cuerpo más espectacular que ahora has visto de mayor dimensión sin embargo movía bien y el que me llamó muchísimo la atención tengo una foto con él a más te la puedo pasar ah sí, sí pues si la pones si la pones si quieres ponerla le vi a Julius Erwin está como un auténtico pincel sí, ¿no? fue en Indiana al campo y le saludé le dije ha sido un placer yo también me llamo Julio porque con 65 años estaba indecable yo lo he visto los All Star y esto claro pero fíjate el caso de Saquil O'Neill practicaba boxeo aunque sea así sin contacto como refiero se hambre y va mantenía ese atleticismo y dentro de su constitución que es muy voluminosa está muy bien está muy bien oye la última que te hago repito eh la gente apoyar y dejar preguntas que un día las vamos a hacer el tema del sueño bueno es ahora es que esto te iba a decir ¿cuánto importante es incluso hay gente que dice también por ejemplo meterse muy pronto a dormir y levantarte a las 6 de la mañana aunque seas deportista de elite me refiero ¿esto qué hay de cierto? ¿tú qué crees? ¿o qué se está moviendo hoy en día en esto? es una de las principales variables asociadas al rendimiento ahora en el modelo NBA y el Liga sobre todo en deportistas que tienen un volumen de 3-4 partidos semanales en los cuales hay cambio de uso horario en Europa no tan frecuente no tanto pero en Estados Unidos sí y es el caballo de batalla o sea monitorizar el sueño que ha sido yo creo que el gran avance con los nuevos anillos incluso llevar a los jugadores a unidades en hospitales y mantenerles una noche en observación para ver qué tipo de calidad de sueño o sus grados REM como son si es un good or bad sleeper que es una de las cosas que trabajamos ahora eso está más o menos controlado a partir de ahora lo importante es cuáles son las estrategias de intervención ya nos dan información de cuántas horas has dormido qué calidad has tenido cuándo te metes a la cama cuándo concilias sueño cuándo te levantas cómo ha roto tu ritmo habitual en función de cuándo has viajado pero ahora lo importante es buscar herramientas personalizadas para los bad sleepers darles la dosis adecuada de lo que tienen que hacer y evitar que sea lo menos agresiva y con medicación estrategias relajantes rutinas rutinas determinados nutrientes o ayudas ergogénicas que sean facilitadoras del sueño empaquetárselo todo para que el jugador tenga una mejor calidad de sueño me parece que sobre todo me parece que el jugador español que culturalmente sí estamos acostumbrados aquí hay gente que cena a las 10 y media a 11 efectivamente esto a un jugador le choca con su vida si se te quiera las 10 a la cama sí lo que pasa es que en octubre bien en noviembre también ya pero en enero y marzo ellos están empezando a ver que se está acumulando una fatiga residual claro acumulada crónica asociada al sueño provocada en gran parte por el número de viajes y esto se dan cuenta enseguida y eso que ahora viajan en Charter en Neuroliga la mayoría sí estamos lejos del jet privado que es el cambio importante para mejorar la fatiga del viaje claro bueno y luego sin contar que alguno me dirá tener hijos por ejemplo por ejemplo que eso ya es eso es muy personal ya no nos podemos que no eso es pero me refiero una persona que tiene 30 y pocos años normalmente deportes de este estilo pueden tener familia esto también te cambia mucho pero me refiero el sueño digo voy al caso del sueño por lo que sea que igual yo lo he sufrido pero si es una cosa llamativa oye Julio ha sido un placer que estés aquí además me encanta que vengáis aquí al set a charlar que te gusta está bonito hombre cuando entras y ves esto detrás hay mucha gente que piensa que pensaba que era más grande pensaba que era más pequeño tú ya habías estado aquí sí pero no has conseguido tener aquí algunas camisetas ver la imagen de Kobi sí estás fija mira esta es de Costas Basileales fíjate como es la vida está firmada por Costas pero esta camiseta Costas yo te lo jugo en la relación y un suscriptor del canal coleccionista me dijo esta es la primera camiseta con la que jugó Costas bueno pues se la llevé a Cáceres que fui a hacer un programa allí flipó me dice tú dónde has sacado esto pues esto es un suscriptor que lo regalo y todo lo demás son regalos si te traigo una la pondrás hombre vale te traigo la semana que vive palabra pero no te voy a decir dónde es ah vale vale puede ser yo encantado aquí ha habido de todo aquí además fíjate tengo una del Barça tengo una de Costas de Valencia la gente va regalando y tengo un mogollón guardada te voy a traer una del momento más feliz de mi vida profesional ostras pues has tenido muchos cuando estuve en la pista pero no te voy a decir me gusta me gusta me gusta me gusta oye pues Julio de verdad gracias por haber estado por aquí un placer esta es tu casa ya lo sabes aquí hay gente que viene a hablar de básquet y pasarlo bien estamos encantados y nada seguimos charlando un abrazo muy fuerte a ti mismo cuidaros hasta luego adiós chau